... Reapertura, la ballena, azulejos y baño... ...donde encontrará una extensa gama de productos de primeras marcas... ...relacionados con el baño y la cerámica... ...disponemos de todas las marcas para la tapadera de su inodoro... ...en estos momentos de crisis, le modificamos su baño a precios reducidos... ...con las mejores mamparas y platos de ducha de resina... ...financiación a su medida hasta 12 meses, sin intereses... ...la ballena. Cabildo Catedral de Córdoba patrocina este programa. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa semanal de Centisco Frade. En el día de hoy haremos un análisis de lo que ha sido la Semana Santa cordobesa... ...y para ello contamos con cuatro personajes de nuestra Semana Santa... ...digo personajes porque la han vivido en directo y en primera persona. A mi izquierda está Emilio Aumente, teniente alcalde de Presidencia... ...delegado de Seguridad y Movilidad del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba. Emilio, bienvenido. Hola, bien hallado. A su izquierda está José Juan Jiménez Huento, canónico de la Santa Iglesia Catedral... ...y responsable de Catedral Televisión. José Juan, bienvenido. Muy buenas tardes, poco. Y a mi derecha está el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba... ...Francisco Rafael Gómez San Miguel. Bienvenido, presi. Y a su derecha está un gran amigo, un gran cofrade y que es pionero en los medios de comunicación... ...escritos, Antonio Baro Pineda. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, encantado. Me gustaría que comenzáramos con una primera valoración de lo que ha sido la Semana Santa muy escueta... ...porque después entraremos en detalles. El que quiera puede... Que empiece José Juan y vamos a ir ando. O que empiece José Juan. Bueno, yo en principio me parece que el balance de la Semana Santa es muy positivo... ...tanto por parte de las Hermandades y Cofradías en su desarrollo, las estaciones de penitencia... ...y como, bueno, luego ya en todo su conjunto de la puesta en escena, podemos decir, en este segundo año... ...de la carrera oficial, pero también en los distintos recorridos parciales. Yo creo que el año pasado, por esta misma fecha, estábamos esperanzados en que podría ser este año un tiempo... ...para ir a comenzar a consolidarse, a corregir pequeños defectos que pueda haber el año anterior... ...y me parece que se han dado pasos muy importantes este año. Minio. Sí, yo creo que ha sido una magnífica Semana Santa. Lo que no ha acompañado muy bien ha sido el tiempo, en cuanto a que ha hecho bastante fresquete por la noche... ...ha sido un elemento, yo creo que, bueno, como consecuencia de tenerla en marzo, pues nos podemos encontrar esa cuestión, ¿no? Si hubiéramos tenido en abril, yo creo que el tiempo hubiera ayudado un poco. Ahora mismo he venido y hay un olor a azar ya impresionante, que lo suyo es tener una Semana Santa con azar, ¿no? Que al menos mis reminiscencias infantiles eran el azar y la Semana Santa. Pero, bueno, todo tampoco se puede poner, por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de mejor que el año pasado, evidentemente... ...en lo que respecta a la responsabilidad que yo llevo dentro del Ayuntamiento, seguridad, yo creo que ha funcionado también muy bien. No ha habido ningún tipo de incidente y, bueno, en ese ámbito yo creo que hay que reconocer el trabajo que han hecho muchas personas... ...tanto del Ayuntamiento como de Cruz Roja, como Policía Nacional, Guardia Civil, de la agrupación de cofradías... ...que muchas veces nos olvidamos un poco, pero es fundamental el trabajo que desarrollan allí. Y yo, sinceramente, estoy contento, esta mañana lo he dicho, estoy bastante contento porque era un reto que teníamos... ...de superar determinadas cuestiones, que el año pasado, pues la primera vez, pues fallaron o no, conseguimos dar en la tecla... ...y yo creo que este año ya hemos iniciado una remodelación que también seguiremos, o sea, no vamos a cortar ahí... ...y a través del tiempo, pues tendremos una magnífica carrera oficial, pero también, José Juan ha dicho, el ámbito también fuera de carrera oficial. Quizás nos centramos mucho en carrera oficial y estamos dejando abandonados, pues, otros sitios, otros lugares... ...donde yo creo que la Semana Santa, al menos para mí, que yo me ha gustado ir siempre a determinados lugares... ...pues para mí yo creo que es que siguen teniendo un aliciente impresionante y, de hecho, hay una acumulación de personas... ...esa salida y entrada importante, así que yo creo que para mí ha sido bastante buena. Presidente. Bueno, pues para mí ha sido muy positiva la valoración que puedo hacer, no puede ir en otro sentido. Nos habíamos propuesto, con respecto al año anterior, una serie de mejoras y creo que esas mejoras se han llevado a cabo... ...siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que hay más margen aún de mejorar, pero se ha mejorado en seguridad... ...se ha mejorado en movilidad, se ha hecho la carrera oficial más acogedora para las propias hermandades... ...se ha mejorado incluso en visibilidad en algunas zonas que el año pasado no tenían... ...entonces yo creo que en cuanto a carrera oficial la valoración es positiva... ...y en cuanto a lo que es la Estación de Penitencia de las Hermandades, pues creo que llevamos ya una línea de muchos años... ...en las que se están haciendo, bueno, muy bien... ...y el único inconveniente, el único lugar, pues efectivamente es que hemos tenido, bueno, la presencia de la lluvia... ...que nos ha impedido, pues disfrutar de dos hermandades y que, bueno, alteró un poco... ...tanto la madrugada como el viernes santo. Antonio Baró. Bueno, yo he visto la Semana Santa como espectador en la calle, viéndola... ...salvo, evidentemente, el día de mi estación de Penitencia y el día que estuve en Catedral de Televisión... ...y muy poco tiempo he estado en carrera oficial, entonces, el tiempo que he estado he visto que ha habido más facilidad... ...más fluidez que el año pasado, considerablemente, bastante más... ...pero hay un elemento que no sale nunca, parece que le tenemos miedo a decir... ...que es un elemento distorsionador, que no es responsabilidad de ninguna de las instituciones aquí representadas... ...que es responsabilidad de la masa, el pueblo, la gente no sabe estar en Semana Santa... ...se apalancan un sitio y ahí no hay ni seguridad ni historia, ahí está, yo llevo aquí tres horas para ver a tal imagen... ...y eso distorsiona mucho, tendrían que entrar también los responsables en las famosas sillitas plegables... ...la gente no es consciente del peligro que corre con las sillitas, ante una mínima avalanche... ...el primero que se cae al suelo es el que está en la silla, no el que está de pie, eso es lo que no me ha gustado... ...ahora, en el aspecto patrimonial, en el aspecto como espectador he disfrutado enormemente... ...porque he visto la Semana Santa en sitios magníficos, incluso el cambio de carrera oficial... ...ha establecido una serie de calles que podemos considerar semi-carrera oficial... ...como por ejemplo el eje que va desde Puerta Nueva hasta San Pedro y luego hasta la Catedral... ...por ahí pasan el Domingo de Ramos cinco de las seis cofradías... ...entonces es un sitio también que se va a convertir en clásico para ver la Semana Santa... ...lo que ya entraremos en otro detalle, en lo patrimonial, en la forma de andar y en esas cosas... ...yo estoy contento de cómo ha quedado la cosa. Hablando de la gente, el patio de Los Naranjos, ha sido tremendo el bullicio que ha habido en el patio de Los Naranjos... ...llegando incluso, recuerdo el jueves santo, que no podía entrar más gente al patio de Los Naranjos... ...¿cómo lo ves, José, cuando se avance hacia el patio de Los Naranjos? Yo creo que se ha conseguido una cosa importante este año, y es mejorar esa comunicación... ...para que la gente conociera que podía acceder al patio de Los Naranjos como un lugar abierto... ...donde podrían contemplar el paso de la Semana Santa, de las distintas hermandades y cofradías. De hecho, había gente que, bueno, pues una hora, hora y media antes de que comenzara la carrera oficial... ...ya estaban allí, yo digo, con su silla y su butaca, su taperewea, allí preparado. El camping lo tenían montado en el patio y solamente puntualmente hubo un momento... ...a lo largo de toda la semana, que fue justo el instante en que ya pasan... ...los legionarios de la caridad, salen por la puerta de Santa Catalina... ...la calle también fuera, está en ese momento, pues llena de gente que está viendo pasar el... ...bueno, pues hubo ahí unos minutos en el que algunos que estaban en el interior querían salir... ...y no podían salir porque también estaba la calle en aquel momento, es decir... ...puego me uno a lo que decía Paco, las faltas de paciencia, las faltas de serenidad... ...y de objetividad un poco de la situación en cada instante. Eso llevaba a que alguien, incluso, pues elevar un poco la voz y decir... ...bueno, esto nos decían que tal, vaya follón, vaya cao... ...pero bueno, yo creo que fue un elemento muy, muy puntual, muy concreto... ...y que duró, incluso en el tiempo, un corto espacio de tiempo... ...y aconteció solamente en ese instante del jueves, ¿no? Esos síntomas de que no íbamos a ver procesiones, no íbamos a ver Semana Santa... ...i íbamos a ver unos legionarios que iban tocando. Bueno, ya está, decimos que en Cabra este sábado, con la soledad Cabra estaba llena de gente... ...que habían ido nada más que para ver los legionarios. No, era para ver la Semana Santa en su conjunto, ¿no? El patio ha sido un lugar, un espacio abierto y yo, que creo que llevo muchos años también en Córdoba... ...y viendo la Semana Santa, la anterior carrera oficial no disponía de un espacio tan abierto... ...como dispone esta carrera oficial, es decir, como es toda la zona del patio naranjo... ...porque eso no lo teníamos en la anterior carrera oficial, bajo ningún concepto... ...desde que entraba hasta que acababa, nadie podía contemplar nada más que los... ...entonces cuando hemos escuchado esa previa, esa previa, ese buzoneo interesado de mucha gente... ...de denunciar una privatización mezclándola con la falta de movilidad, mezclándola con la falta de seguridad... ...es generar una especie como de terror, de miedo escénico en la gente... ...oye, pues se ha demostrado, se ha demostrado con ese espacio, como tú antes comentabas, el patio naranjo... ...y todo el entorno, que antes también comentaba Paco, perdón, Antonio Varos... ...de la mejora de la movilidad en el entorno, que eso ha sido genial... ...yo no he tenido problemas en ningún momento para moverme, ni nadie por todo el entorno... ...yo creo que, bueno, que estáis, que es objetivo y evidente... ...y bueno, lo que no vamos a convencer a quien no se quiera convencer nunca... ...¿qué opinas? Sí, yo como delegado de seguridad... Sí, vamos, yo creo que el año pasado aprendimos, lógicamente, de... ...bueno, de que también había mucho quejío... ...de no se podía ver la Semana Santa en carrera oficial... ...y bueno, y nos encontrábamos con un patio de los naranjos, pues prácticamente vacío... ...o sea, yo estuve varias veces el año pasado y había muy pocas personas dentro del patio de los naranjos... ...este año, que es lo que nosotros hemos hecho y además pensé, digo... ...mira, aquí lo que hay que enseñarle a la gente es andar... ...porque tenemos un problema, en Córdoba generalmente se anda poco... ...o se anda por los barrios, pero no se anda por la zona del casco histórico... ...entonces hay muy poca gente que sepa andar por el casco... ...y hay que enseñarle a andar... ...yo pensé, digo, bueno, ¿cómo enseñamos? ...pues vamos a hacer unos planitos esquemáticos... ...que yo creo que eran muy recurrentes... ...y yo creo que eso ha surtido efecto porque yo he visto a gente con el planito en la mano... ...o sea que, y eran muy esquemáticos, pero... ...te enseñaban a ir por todas las callejitas... ...y que llegara al patio de los naranjos, viniera de donde viniera... ...yo creo que eso ha sido un elemento importante para acceder al patio de los naranjos... ...tampoco conviene hacerle mucha propaganda porque el año que viene resulta que... ...no, pero yo creo que ha sido un elemento importante... ...y el tema de José Juan comentaba del espacio que había antes en la carrera oficial... ...y que haya una... ...yo oigo muchos comentarios y a todos los comentarios no puedo tampoco responderle... ...porque algunos casos son auténticas insensateces, ¿no? Insensateces me refiero desde fuera del conocimiento real... ...de un montón de circunstancias que rodean a todas estas cosas... ...nosotros, el elemento fundamental en toda la cuestión de Semana Santa es la seguridad... ...porque a partir de ahí vamos organizando y vamos ordenando... ...una semana de una actividad que mueven en la calle todos los días... ...una medida de 40.000 a 50.000 personas... ...eso no hay quien maneje esas cifras si no es con un buen elemento de seguridad... ...y de responsabilidad de mucho personal en la calle... ...y después también hay otro tema... ...vamos a ver, la carrera anterior, la carrera oficial anterior... ...prácticamente de carrera oficial, que pudiera ver la carrera oficial había muy pocos metros... ...porque entraba por la esquina de Claudio Marcelo... ...terminaba al final de Tendilla y prácticamente... ...por cierto, había en la esquina de Claudio Marcelo y en la esquina de Tendilla... ...una chapa de arriba a abajo que eran horrorosas, horrorosas... ...y se hicieron por motivos de seguridad y no hubo ningún cuestionamiento de nada... ...¿por qué? ...pues porque eran elementos de esquinas peligrosos para la acumulación de personas... ...en esa carrera oficial había muy pocos metros y ahora resulta que la que tenemos... ...que son aproximadamente un kilómetro y medio podemos tener... ...hemos quitado un trayecto de Magistral González Francés, de la parte última... ...que nos quedamos en la mitad de Magistral González Francés... ...llegaba antes a Cardenal González... ...entonces, kilómetro y medio... ...bueno, la mitad del kilómetro y medio es acceso libre... ...luego, ¿cómo se dice que no se puede ver la Semana Santa en carrera oficial? Yo, sinceramente... ...la parte de palco, la parte de palco evidentemente solamente la pueden ver... ...las personas que tienen un palco o una silla... ...eso es que es imposible... ...si queremos poner palco y silla, lógicamente... ...y si queremos mantener una carrera oficial como se ha mantenido hasta ahora... ...por lo tanto, ante esas cuestiones yo creo que hay que ser un poco... ...hombre, más ecuánime... ...y no derivarnos a otros territorios... ...porque al final, al final lo que estamos hablando... ...no es ni de la Semana Santa ni de carrera oficial... ...estamos hablando de otras cuestiones... ...entonces, ya a mí eso no me interesa... ...sinceramente a mí me interesa... ...y tengo responsabilidad en hacer una buena Semana Santa... ...insisto, esta ha sido mejor que el año pasado... ...y será la que viene mejor seguro. Bueno, la verdad que la incorporación, este año de incorporación... ...la mayor difusión de, como ha dicho Emilio... ...de la existencia del Patio de los Naranjos... ...como un sitio para poder ver libremente la Semana Santa... ...pues creo que ha convertido pues al Patio de los Naranjos... ...en un sitio que ha sido un reclamo magnífico... ...para poder disfrutar de nuestra Semana Santa... ...además este Patio de los Naranjos... ...pues también ha echado por tierra esa teoría... ...de que la Semana Santa discrimina y divide a la población... ...entre los que pueden y no pueden verla... ...evidentemente todo el que ha querido... ...ha podido ir al Patio de los Naranjos... ...se ha podido entrar tranquilamente... ...el Patio de los Naranjos es quizás el sitio más emblemático... ...y más bonito de la carrera oficial... ...por lo tanto creo que es un sitio que efectivamente... ...pues es un reclamo magnífico para que el espectador vaya allí... ...es que a veces parece que la Semana Santa... ...solamente se puede ver en la calle Torrijos... ...y en la puerta del puente... ...es que nuestras hermandades tienen muchos kilómetros de recorrido... ...donde se puede ver libremente... ...sitios realmente bellos de nuestra ciudad... ...y yo no entiendo que una persona pueda estar dos horas... ...con la espalda agachada... ...viendo por una raja lo que pasa por allí... ...que es solamente ver las piernas del que está enfrente... ...y la cabeza del que está delante... ...y prefiera eso a disfrutar de estar en el Patio de los Naranjos... ...o incluso en la misma ribera con el fondo de la Torre de la Calahorra... ...es impresionante... ...entonces creo que todo esto son historias manipuladas... ...historias que llevan otros intereses como bien dice Emilio... ...y la incorporación evidentemente del Patio de los Naranjos... ...como suena libre... ...creo que es un acierto enorme... ...y que ni esta carrera oficial anterior la tenía... ...ni existe ninguna otra carrera oficial de Andalucía... ...una zona de este tipo acotada exclusivamente... ...para que pueda ser utilizada por el público... ...no lo existe salvo en Almería... ...que creo que toda la carrera oficial es libre... ...en las demás capitales de Andalucía... ...todas tienen una parte de pago... ...y no tienen parte destinada únicamente al público... ...que no ocupa una silla o que ocupa un palco... ...entonces creo que es muy importante recalcar en eso... ...que el Patio de los Naranjos está ahí... ...la calle Magistral González Francés está también ahí... ...que son zonas de libre acceso... ...y que bueno, que la gente pues este año parece... ...que se ha dado cuenta de que existen... ...y ha acudido allá en una mayor cantidad que en años anteriores. ...que están en carrera oficial, en palco y en silla. Bueno, en palcos este año había 400 y silla... ...bueno, dependiendo del día... ...el día que más sillas se montaron... ...pues había unas 3.000 y pico sillas... ...en total, bueno, pues estamos hablando... ...de unos 5.000 personas, 6.000 personas... ...el día que hubiera completo serían 5.000 personas... ...el día que está completo, que no son todos evidentemente... ...el día que, es decir, el día que está completo es 5.000 personas... ...bueno, pues 2.000 personas... ...en torno a 2.000 personas tienen capacidad del Patio de Naranjo, ¿no? Sí, 2.000, sí. 2.000 a 0,62 metros cuadrados por persona... ...que es la medida que nosotros hicimos... ...a la hora de diseñar la planimetría de capacidad. Y le sumas una parte también de Magistral González Francés... ...oye, prácticamente es que... Se equipara mucho, se equipara mucho... ...no es cierto de lo de que divide y excluye a la persona... ...se puede ver tranquilamente en carrera oficial, en silla o sin silla. Es que, como muy bien ha dicho Emilio, hay que deslindar... ...algo que nos han querido vender como si fuera la misma cosa... ...que es la seguridad y el acceso... ...con otras cuestiones que están detrás, que tienen su trasfondo... ...político, ideológico, respetable y discutible... ...pero que no tiene nada que ver con esto. Entonces, y cuando se habla de privatización, por ejemplo... ...y me hace mucha gracia, es que esto es privatizar... ...que solo los ricos pueden ver una... ...digo que usted, cuando viene Leiloutier al Gran Teatro hay que pagar... ...y el Gran Teatro es municipal, no nos olvidemos... ...y el Estadio Municipal de Arcángel es municipal. Sí, pero el Gran Teatro es que encima tampoco se sostiene... ...con lo que se sacan taquillas. O sea, que el que no va al Gran Teatro... ...paga también una parte de sus correspondientes impuestos. Yo digo, porque es igual que la Semana Santa. O la orquesta de Córdoba, usted va a la orquesta... ...y hay personas que no van a la orquesta... ...y el Ayuntamiento aporta una calidad respetable. En fin, eso yo creo que eso, Paco. No tiene sentido, no se mantiene ese argumento... ...pero vamos, se ha utilizado y es que a mí me da rabia... ...porque miro a otras ciudades, que conozco un poco... ...y es que están tan volcados con la Semana Santa... ...tan cercanas a nosotros, que digo, bueno, es que nos falta. Y vuelvo a lo que decía antes, es que el pueblo de Córdoba... ...yo qué sé que tiene, están muy acostumbrados al gratis, ¿no? Un retrato del cordobita clásico, que abunda, el espécimen... ...es cuando un periódico hace todos los años en noviembre... ...un pastelón gigantesco y hay gente que se tira tres horas esperando... ...ya puede estar lloviendo porque le viene una cuñita así. Oiga, usted, por 50, por un euro, se lo dan en una confiteria... ...no tiene usted que pagar nada, pero es que es gratis. A lo mejor para te acordar del resto del año. Y luego no ponerlo para te acordar del resto del año, que es lo más divertido. Entonces, vamos a... Sí, pero Paco, hay un tema que yo esta mañana he sacado en rueda de prensa... ...lo digo porque, perdona que te cuento. Sí, 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 no, 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 claro. Pero es un tema importante porque aquí pensamos generalmente... ...de que todo lo que se hace en Semana Santa, pues no lo paga nadie. O sea, vamos a ver. Sí, sí, es que esto es una actividad que dice... ...no, no, es que esto, la calle es libre, yo tengo libertad de verlo... ...sí, sí, pero momento, momento, vamos a hacer cuenta de lo que vale una Semana Santa. Es que aquí nadie se ha parado a poner los números en lo alto de la mesa. Y el problema y el tema, eso, ¿qué lo paga? Entonces, digo porque yo me gusta poner variables y me gusta informar a las personas de lo que cuestan las cosas. Aparte del trabajo desinteresado de muchas personas, muchísimas personas que dedican muchas horas al cabo el día. Pero después hay otras personas que tienen que cobrar, lógicamente, y hay una... Y los pasos valen dinero. A cada hermanidad le cuesta... Lo que quiero decir, va a ver, lo que quiero decir es que esas cuestiones también hay que trasladarles y les miren ustedes. Si usted quiere una Semana Santa de más envergadura, eso hay que pagarlo. Y si no se paga, pues tendremos menos semanas. Porque cualquier demanda que se pueda... Yo estoy... Vamos, deviando el tema religioso porque no estamos hablando del tema religioso. Sí, 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 sí. Lo digo porque desde el punto de vista que hay una actividad económica, que hay un tema turístico, porque nosotros presentamos en CITUR, ¿no, Paco? La Semana Santa, ¿o no? No presentamos, o sea que nosotros lo tenemos como una actividad turística también. Luego, sí, son elementos y después entramos en la contradicción de que se anula todo y lo convertimos en otra cosa. No, eso es un error. Yo creo que... Bueno, esta ciudad tiene muchas cosas curiosas, ¿no? Yo no creo que solamente sea el tema del todo gratis. Yo creo que hay otro elemento. No son solamente el todo gratis, sino que, por ejemplo, voy a ir al Puente Romano a ver si a las 9 de la noche del jueves puedo pasar. Y se juntan mucho en el Puente Romano con Ronda de Isaza para ver si pueden pasar a las 9 de la noche, que la leyó que está en la misma puerta del puente. Y eso, mire usted, usted lo va a tener complicado pasar. Digo como ejemplo, yo le dije, por carácter me subí arriba y vi perfectamente desde que venía la región hasta que entró. Y vi perfectamente lo que estaba ocurriendo enfrente. Y era curiosísimo. Eran personas que lo que intentaban era pasar en un momento determinado que era imposible. O sea, sentido común. Hombre, vamos a utilizar un poco el sentido común. Y otro... Me perdonadme también y ya me callo. Hay otro tema importantísimo. Si una persona sale a la calle con un cochecito de niños chicos, con dos niños... Yo he visto una mujer con dos mellizos gemelos... El coche tendría uno, treinta, uno, cuarenta de ancho. Y intenta pasar por un espacio donde hay unos cincuenta y cree que ella va a pasar... Bueno, aparte de que esta señora creo que podía pensar un poco... Hay otro tema mucho más importante. Que no hay sensación de inseguridad. O sea, que todas las personas que salen y se mueven no tienen ningún problema de inseguridad o de miedo a moverse. Y eso es un tema importante. Digo, globalmente. Analizando un análisis global de todos los temas. Y eso es muy importante, que la gente salga a la calle sin miedo. Yo, para mí, es una alegría. Que la gente no tiene miedo para salir a la calle. Y eso es muy importante. ¿Tú querías apuntar algo? No, que en esa referencia un poco al coste que puede tener una Semana Santa... No solo es lo que ya aporta el Ayuntamiento en temas de seguridad, en temas de limpieza, etc. Que está ahí. Que lo que se pueda recaudar en los palcos mínimamente ayuda a la hermandad y cofradías. ¿Por qué? Porque una cofradía que tenga dos pasos necesita como mínimo 16.000, 18.000 euros o, si no son 20, para ponerse en la calle. La que tenga dos pasos. Solo ponerse en la calle, sin un estreno. Solo salir a la calle. Banda, flores, cirios, todo lo que eso conlleva, ¿no? No sé cuánto reciben de subvención una hermandad que tenga dos pasos. ¿Cuánto puede recibir subvención? En subvención de los sillas y palcos, una hermandad no paga ni una banda. Es decir, pueden recibir 2.000 y 3.000 euros. Sí, lo que sale de los palcos hasta ahora ha venido 3.000 euros o 3.000 euros. Es decir, una banda escasa. 3.000 y 3.000 de subvención. Como bien dices, una banda escasa. 5.000 euros es lo que se saca una hermandad en subvención. Una banda escasa. Y ahora tú, una hermandad, ese año enriquece su patrimonio. Te pongo ejemplos, la hermandad del Narajo, puesto un palio nuevo en la calle. La hermandad de la Santa Fa, una bambarina, un respiradero que, vamos, la bambarina fueron más de 30.000 euros. Yo no sabía precisarte cuánto fue el respiradero. Así, vayamos sumando otras hermandades que han ido haciendo cosas, ¿no? Eso patrimonialmente, para hacer una Semana Santa, estamos desproveyéndolo un poco del tema religioso, como decía Emilio. Hablando solamente como elemento patrimonial y cultural. Jolines, habrá que ayudar entre todos a mantenerlo, ¿no? Porque esto luego va a generar en la sociedad cordobesa, lo que decía, por cada euro que se invierta en este tema, cuánto está revirtiendo en la sociedad cordobesa. El euro que emplea el ayuntamiento en limpieza, en movilidad, en todas estas cosas, institucionalmente hablando, ¿eso en cuánto está revirtiendo en la sociedad general? Hostelería, restauración, visitas culturales, un montón, tiendas, cualquier tipo de comercio. Se hablaba solamente de 3.000 puestos de trabajo, exclusivamente para la Semana Santa. Ya tienes ahí... ¿Quién paga a través de los medios de comunicación? ¿Quién paga a los medios de comunicación? Si el ayuntamiento tuviera que pagar la difusión que los medios de comunicación a nivel nacional e internacional le dan a la Semana Santa, no hay dinero. No hay posible. Hay dinero para pagar eso. Barro, ¿qué opinas tú de lo que estamos hablando? ¿Tú gastas en un medio de comunicación? Bueno, no. Evidentemente, los medios de comunicación difunden, que es lo suyo. Pero lo que más se hace por la Semana Santa de Córdoba es que la persona que venga se encuentre algo que le guste y lo transmita luego en su sitio. Evidentemente, alguien puede venir por el folletito turístico que haya visto, pero viéndolo sobre el terreno. Y la gente se lleva sorpresas enormes, porque la Semana Santa de Córdoba tiene ya un nivel muy grande, muy alto. Se está haciendo poco a poco, pero poco a poco llevamos diciéndolo ya, yo por lo menos desde que tengo uso de razón, 30, 40 años. Es decir, ese poco a poco de 40 años es una auténtica barbaridad lo que hemos hecho. Tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Y cuando uno ve, no ya solo en el aspecto patrimonial, sino en el aspecto, digamos, de ver tranquilamente pasar una cofrida, uno tiene que estar orgulloso de eso. Evidentemente, siempre hay cosas que mejorar y esas cosas. Entonces, cualquier cosa que se haga por mejorar y por promocionar, revertirá en beneficio de la propia ciudad. A un lado, José ha hecho alusión al patrimonio. Hoy mismo, en distintos medios de comunicación, ha habido dos personas, concretamente el primer teniente alcalde y el delegado de Cultura de la Junta, diciendo que daña la Semana Santa al patrimonio. Bueno, yo esta mañana me han preguntado y lo he negado. Lo he negado porque a la vista está. O sea, si hay algún daño, que vayan y lo vean. No ha habido, no ha habido ningún daño. Y es más, yo creo que lo que se ha generado, las tarimas que se pusieron en los andenes, era lo contrario, era para proteger el que la silla se pudiera poner. Pero, vamos, no creo que eso sea un elemento para dañar el patrimonio. Cuando, no sé, pero yo estoy harto de ver, desde que tenía uso de razón o antes, yo creo que era antes, los que comen tortillas en el Bar Santos, que está allí, se van al andén y echan los restos de tortilla, los restos de la cerveza y los restos del vino. A mí eso siempre me ha llamado la atención. Y cada vez que paso por la esquina, creo que eso es un atentado al patrimonio. Sin embargo, ese atentado al patrimonio debe ser muy guay, porque para algunos no les molesta. A mí me molesta. A mí el atentado al patrimonio, pero el patrimonio, todo patrimonio me molesta. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que si en un momento determinado hemos llegado y se ha puesto uno de los ajustes a dos milímetros, se ha puesto una defensa allí, y además ahora pueden comprobar a ver si ha habido algún desperfecto. No, no ha habido ningún desperfecto. El informe de la Junta nos dice, aparte de los 10 centímetros, que en el caso de que no se pueda poner guardando esos 10 centímetros de distancia con el monumento, que se utilice y se ponga la defensa. Que se ponga la defensa o bien de plástico o de madera. Es que hay que recordar que todos esos andenes que se ponen para la silla están montados sobre bases de madera precisamente para no dañar el patrimonio. Entonces, es absurdo. Yo, de hecho, ayer me di un paseo por allí. Ya estaba toda la carrera desmontada para aquellos que dicen que estábamos impidiendo la visión del monumento. En un solo día estaba desmontada toda la carrera oficial. A las 12 de la noche estaba allá. Yo estuve a las 10 y a las 12 de la noche ya no había solamente el palco de autoridades. Y el resto estaba completamente. Y todo está hecho. Yo estuve viendo las zonas donde estaban montadas esas andenes. No hay ni un solo daño. Está exactamente igual que estaba. Pero bueno, vamos a ver. Es que yo... Si es que este debate son un poco... Digo porque he puesto el ejemplo de lo de la tortilla. Sí, pero ahora también hay hamburguesas que hemos hecho y bueno, hamburguesas también. No, ya hay más cosas y más cosas. Yo creo que hay más cosas también. Pero bueno, que yo creo que eso es lo que antes hablaba. Era derivar a otras cuestiones, de otras cuestiones. O sea, y yo, sinceramente, creo que lo que tenemos que hablar de la Semana Santa y lo que nos interesa es hablar de la Semana Santa. Y llegar a consensos entre todos para sumar. Creo que es importante esta ciudad, si suma esfuerzos, si suma en plan positivo, saldrá adelante, no en esta cuestión mejor, sino en muchas cuestiones. Y somos muy cainitas. Digo cainitas en el aspecto del término, ¿no? De que queremos... Vamos a matar. Si algo funciona, vamos a por ello. Entonces, cuando vamos a por ello y lo matamos, descansamos. O sea, nosotros tenemos una... Sí, es una cosa curiosa. Cuando alguien hace algo que nadie hace, porque evidentemente, bueno, todos no tenemos la misma capacidad de hacer cuestiones y que hacer cosas. Pero cuando hay alguien que un poquito saca así la cabeza y dice, todo va a por él. Y hay una serie de confluencias para ir a por él. Y cuando lo matamos, dice, ya vamos a descansar hasta que venga el próximo. Claro, así no, esta ciudad lo va a tener siempre muy complicado, muy difícil. Digo, trasladando un poco a esto. Por eso, siempre, si o si, parte del consenso de todos y vamos a sumar y vamos a estudiar. Ha habido un problema ahora mismo de patrimonio. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. No hay ningún problema para ver qué es lo que ha pasado, qué medida hay que adoptar. Pero sumando, no diciendo, no, esto ya es... No, porque es que yo creo que eso es un error. Bueno, me gustaría que esa actitud de la Cable Emilio en la que se mantuviese, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema este patrimonial, de llegar a acuerdos y consensos. Lo que no se puede es tirar una piedra contra algo, sencillamente, porque no, realmente no me está preocupando el cuidado del patrimonio. Hay un componente ideológico por debajo y además de un espíritu rancio, anticlerical, desfasado, inútil, tendencioso y además de un espíritu de una enfermedad de infantilismo total por quien hace ese tipo de denuncias. Jamás, yo creo que no sé qué día estarán dispuestos a madurar. Están dispuestos a madurar porque yo creo que es que gozan en ese estado adolescente de manera permanente, ¿no? Entonces, ya hay una cosa, porque, bueno, cuando tú quieres afrontar algo con esa visión de conjunto del patrimonio, estamos hablando de un elemento de que esto del casco, vamos a suponer, lancemos una línea entre lo que es el patrimonio, lo que está declarado el patrimonio de la humanidad. No, que hay una zona ya delimitada. Llega hasta la Cruz del Rastro, ¿verdad? Sí, sí, una parte y hasta San Basilio. San Basilio y demás y llega hasta la parrucción de la tenida, lo que ya mareó, parte del patrimonio. Luego ya la extensión del casco histórico hacia toda la serquía y tal, pero hay, bueno, ahí hay elementos donde han sido utilizados de manera perniciosa y que han dañado el monumento y lo han hecho administraciones públicas. Lo han hecho elementos y plataformas subvencionadas por el ente público y están ahí todavía evidentes, las señales están evidentes. vayan ustedes de la esquina del rastro, de la Cruz del Rastro, lo pueden ver, eso está ahí evidente. También dañaron los suelos con todas sus cosas, pero es que si nos vamos a la calle Linero seguimos teniendo un mismo problema con el San Rafael. Si nos vamos a otros distintos puntos de la ciudad, nos encontramos con los mismos problemas. Lo que hace falta es ser coherente y abordar con un espíritu de consenso toda esta religión. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros interesados en cuidar del patrimonio porque por suerte, por desgracia, la ciudad de Córdoba el elemento capaz de ser un generador de trabajo, de este empleo que hoy hemos tenido los datos de empleo, etcétera, jolín, es todo el patrimonio monumental que tiene Córdoba, que es riquísimo, que es riquísimo. No solamente la mezquita de la Tadra, que tiene Medina Zahara, que tiene el Alcazar, que tiene toda la ruta de la Iglesia Fernandina, que tiene distintas plazas, rincones, extraordinarios y maravillosos, a los cuales hay que expandir el turismo, lo que sí es, por ejemplo, otra cosa, ya que estamos tan preocupados por el monumento. ¿Por qué no expandimos el turismo para el resto de la ciudad de Córdoba? Que no se concentre solamente en un solo espacio. Hagamos actividades de consenso, yo en eso estoy con Emilio, vamos a trabajar todos con esa mirada y esa visión de conjunto. No porque llega Semana Santa ahora vamos a declarar el comité, esos últimos que se han inventado estos días de Semana Santa, para analizar cada vez que va a haber una actividad aquí. Bueno, ¿cuándo se le han preguntado aquí a nadie cuando se ha hecho el carnaval y ha pasado por allí? ¿Cuándo se ha preguntado a alguien o a vecinos de maestría cuando pasa la carrera popular por el entorno de la mezquita catedral? Es decir, así sucesivamente un montón de cosas. Miren ustedes, vamos a ser sensatos, vamos a ser racionales, vamos a abordarlo con tranquilidad y serenidad, lo que haya que corregir se lo haría, lo que tengamos que evitar hay que evitarlo, lo importante es mantener esa riqueza patrimonial que Cora tiene. Pero todo esto viene más ya, José Juan, esto hay que decirlo claro, hay un grupo que no quiere la Semana Santa, pero que no se atreven a decir no queremos la Semana Santa por el coste que puede conllevar esto político, por el coste que pueda llevar de cualquier forma. No quieren Semana Santa y ¿qué es lo que hacen? Pues poner trabas, poner la cita a ver cómo pueden ir socavando en la Semana Santa. El año pasado era la seguridad, después era la privatización, este año el atentado al monumento, la discriminación, el año que viene será que el humo del incienso ennegrece las paredes de la que darán. Todos los años vamos a tener algún tipo de excusa por parte de estos grupos que no quieren la Semana Santa. Pero el año pasado yo recuerdo una expresión que decía Emilio aquí mismo en este programa, si se le recordaba cuando decía la Semana Santa es un proyecto de ciudad. Y aquí lo que se trata es que sumemos todo. Y el que tengamos que recortar por un lado recortaremos y el otro daremos. Tiene que ser algo así. Pero para que haya consenso tiene que haber una voluntad de negociación y hay una parte que no tiene esa voluntad de negociación, que no quiere esto y que siempre van a estar poniendo obstáculos y poniendo excusas para decir que nos vayamos a otro sitio. No sé, bueno. Es absurdo, este año. Esto, pero es que el año que viene va a ser otra cosa sin ningún problema. Obstáculos que imponen y oposición radical que tiene la Semana Santa por un hecho básico. Que aunque aquí la estemos analizando, que lo es, como un fenómeno turístico, esa oposición radical a la Semana Santa viene del hecho de que es una manifestación de la religión católica. Vamos a dejarnos de historia. Porque es que el otro día salió, bueno, ya incluso en la prensa nacional, los líderes de determinados sectores felicitan el Ramadán cuando empieza a los musulmanes y la alcaldesa de Madrid felicita al Año Nuevo chino a los ciudadanos chinos que hay en Madrid. Nadie felicita a la Pascua y dirán la Navidad. La Navidad la felicitan, ¿felicitan la Navidad por el nacimiento de Cristo? No, felicitan la fiesta de fin de año. Vamos a... Entonces, el problema de la Semana Santa es que tiene una raíz como manifestación de la fe católica. Vamos a dejarnos de historia. Esa es su explicación. Pero una parte yo creo que... Que evidentemente la Semana Santa es muy compleja y la manifestación de la religión católica es solo una de sus... de las aristas de un brillante riquísimo. Que es el que le da origen y raíz, por supuesto. Sí, pero yo no creo que... Vamos, yo analizo y me gusta leer muchas opiniones de lo que se produce entre estos días con la Semana Santa y yo conozco muchos de los que escriben, digo que los conozco sus antecedentes y por dónde han venido y eso. Y ahí... Y me estoy encontrando con situaciones curiosísimas de personas que yo sinceramente he tenido un respeto y respeto intelectualmente, personas muy, muy cultas y formadas que escriben una cantidad de cuestiones que evidentemente desde la no responsabilidad uno puede escribir lo que quiera. Otra cosa es cuando tú tienes la responsabilidad de 40 o 50 mil personas ahí, quieras o no quieras, están ahí y tú tienes que llevar esto en condiciones que no pase nada y que la gente vuelva a su casa. Entonces ya las cosas cambian. Desde la irresponsabilidad, no es de irresponsable, de no tener responsabilidad, yo puedo escribir muchas cosas, pero desde la responsabilidad, sinceramente, desde la responsabilidad de la seguridad, de ese movimiento de personas, porque vamos, es que yo los pondría a firmar, porque claro, vamos a ver, aquí los documentos se firman, el plan de tráfico y seguridad está firmado por técnicos municipales que ponen su firma ahí, que estampan su firma y esas personas, mañana hay cualquier tipo de accidente y son responsables de lo que ha ocurrido. Esas personas van al juez y después ocurrirá lo que pueda ocurrir. Hombre, un poco de respeto, sinceramente, son profesionales y uno sabe más que ellos de dónde se pone una barrera o no se pone, por Dios. Entonces, eso sí me preocupa, porque esas personas saben. Entonces, ¿qué es lo que hay debajo de eso? Lo dejo en la interrogante. Personas que no quieren que Córdoba vaya adelante. No lo sé. El odio, yo a través del tiempo he descubierto, el odio es malo. El odio no genera nada. Solamente resquemor y dolor de barriga. Y yo, sinceramente, a estos años ya, dolor en los mínimos. Muy bien dicho. Estamos hablando del patrimonio, pero en este año el patrimonio de las cofradías, ¿cómo lo han visto? A mí me ha encantado el palio de la Virgen de la Trinidad y el frontal del respiradero. Ese paso ha cambiado de look, como se dice ahora. Y yo lo oí decir mientras estábamos de vuelta por los últimos metros por Ramón y Cajal, decía alguien, entenderme la frase. Esta Virgen se puede hacer con el Marte Santo. Es decir, puede hacer la que tire de más gente el Marte Santo. Ha quedado realmente bien. Quizás, lo que voy a decir no es una crítica, es que llama la atención que últimamente todo lo nuevo que sale parece que está más en estilo rocalla, rococó que en estilo barroco convencional, quizás por el afán de hacer cosas nada. Eso ha sido magnífico. El de la Virgen de la Salud está también muy bien, en mi opinión. Habrá que ver cómo se acaba. Gente más experta que yo ha dicho que tiene no sé qué fallo de línea de diseño, pero eso lo saben los catedráticos. Y luego, bueno, también los durmientes del huerto que eran un elemento esperado que faltaba para completar ese vaso. patrimonialmente ha sido eso. A mí me han gustado las tres piazas y digo, es esos montoncitos de arena que vamos subiendo para construir. Presidente. Yo añadiría también a lo que ha dicho Antonio, el tallado del respiradero trasero del paso de prendimiento. Si esto sigue avanzando en esa línea, pues la verdad que, bueno, promete ser un misterio realmente espectacular, ¿no? Vamos a ver si la cofradía puede seguir avanzando y terminando ese paso, pero creo que estamos también ante una obra bastante importante. Y ya se anuncia incluso para el año próximo la posibilidad casi casi al 90% de que se incorpore otro nuevo palio a nuestra Semana Santa, que sería el de la Virgen de la Esperanza del Valle, ¿no? Entonces, creo que patrimonialmente la cofradía, una vez abandonada un poco esta situación de crisis que hemos vivido en los últimos años, pues parece que comienzan de nuevo a volcarse en ese incremento de patrimonio que, bueno, que va a ser importante. Mi propia hermandad el año que viene tiene previsto también estrenar un nuevo frontal de bordado del palio y, bueno, pues poco a poco se van incorporando nuevas cosas que vienen a aumentar el nivel de calidad patrimonial de nuestra Semana Santa, ¿no? ¿Cuántos talleres viven a costa de la Semana Santa? Por ejemplo, estamos hablando de bordados, estamos hablando de febrería, estamos hablando de tallistas, de imagineros. ¿Cuántos y cuántos talleres gracias a las hermandades están funcionando, Emilia? Yo desconozco ahora mismo ese número, pero es evidente que cada año van en aumento. Tú me has preguntado un tema y yo te voy también a lo que hablabas y de lo que pasó, qué elementos, ¿no? A mí me encanta un tema por familia, yo vengo de familia de orfebres, mi familia era, casi todas eran orfebres plateros o eran médicos, o sea, eso era la parte de mi, por parte de mi padre y de mi abuelo. Y, claro, yo la orfebrería de chico, pues los veranos intentaba hacer orfebres plateros, pero bueno, me desvíe y terminé en otra cosa, pero bueno, a mí eso sí me ha gustado y de hecho yo tengo familia que han sido orfebres de pasos y de nivel, manualmente eso era un orfebre de plata. Entonces yo, todos los pasos que tiene orfebrero de plata pues sinceramente me encanta, o sea, es un arte para mí manual y es una, y todos los que sean grandes que llevan plata y febrería, sinceramente me descubro ante ellos porque creo que más que los dorados, yo creo que a mí me gusta más, es un elemento nuestro, ¿no? La orfebrería de plata y después el número de esos, yo desconozco, pero debe ser bastante importante y cada día y más, yo por lo que sale en prensa, que se hacen muchas entrevistas a personas que se dedican a eso, yo creo que eso debe de haber ahí un capítulo muy importante de una mano de obra cualificada por supuesto y de artesanía que yo creo que también nos viene bien. Yo, en ese tema sí que es cierto que hay muchísima gente que, bueno, pues que vive todo el sustento de todo el año a nivel empresarial y familiar, está referido a esta semana, a la Semana de la Semana Santa, en Córdoba gracias a Dios, no solamente tenemos talleres en este tema de bordados y tal, de gente ya muy consagrada y muy conocida, sino que hay un elenco de gente joven muy importante, talleres que se han montado también en las propias hermandades, luego en el ámbito de la arceorería, bueno, pues Córdoba en eso vienen de todas partes precisamente a Córdoba, a los talleres de aquí de Córdoba y luego en el ámbito también de lo que es la talla y la escultura y demás, hay un grupo también de imaginarios muy importante en Córdoba que están haciendo trabajo hacia afuera muy importante y en talla lo hemos visto en PASOZ, antes comentaba el presidente el de emprendimiento, pero que hay otros elementos más que se están poniendo fuera, luego en el tema a mí patrimonialmente, está feo que lo diga, pero me quedo con lo del martes santo, con lo de mi hermandad de la Santa Fás, con la bambalina y con ese respiradero, con el cambio, el aprovechamiento que han hecho de los varales, que le han dado ese cambio y de hecho de los varales van a hacer también para el año que viene de la base de los varales, van a aprovechar los parámetros de ciriales también y bueno, y reformarán el paso también del ministerio, pero van a reformar la mesa, podría estar deteriorada y bueno, es una hermandad que es joven también, pero le va dando sus pasos. Lo que sí estoy de acuerdo es una cosa que ha contado Antonio y es que las hermandades que están viniendo están apostando por un patrimonio delicado, están haciendo algo serio, van tranquilamente y eso me parece que es bueno, que es bueno. ¿Eso puede ser de vida, perdona Antonio, porque actualmente hay mucho asesoramiento en las hermandades? Bueno, yo lo que voy a decir es que en parte sí y está relacionado con eso, que las cosas que se estén haciendo ahora bien y despacio contrasta con lo que se hizo en los años 80 que se hizo mal y deprisa, porque hay palios que había que rehacerse, de nuevo, el clásico palio de recorte y estas cosas que había que dar marcha atrás. Desde el principio se veía que un palio de recorte no iba a ser nunca definitivo, lo que pasa es que han tenido que pasar 30 años para que se reconozca eso, a lo mejor hubiera sido mejor tardar un poquito más pero hacerlo ya bien. Entonces, debe de ser porque la gente sabe que un valor sólido cuesta más conseguirlo pero una vez tenido es más permanente, una vez que se hace va a durar más. Y evidentemente la gente ahora se asesora y se piensa muchísimo cada euro que se va a gastar y cómo y demás. Lo que yo sí pediría es que no lo vean todas las cofradías, es unidad de diseño y coherencia. O sea, hay cofradías que el diseño del sin pecado no tiene nada que ver con el del bacalao porque lo hizo otro, otro diseñador en otra época. Haga usted una línea de todo, para todo y ya se harán, y ya se harán. Ahí juego con ventaja. En mi hermandad Dias Peno lo hizo el año 37. Todos los diseños y ya terminaron saliendo. Y todo lo que se hizo hasta el año 74 responde a una misma línea de diseño. Ahora parece que cada uno quiere poner no, es que me lo va a diseñar fulanito, que sabe mucho, bueno, te ha diseñado el bacalao, pero luego el sin pecado es de Fray Ricardo y el otro es de no sé qué. parece que en la línea actual vamos a homogeneizar. Otro de los aspectos que se ha comentado mucho es la nueva infraestructura de la instalación de los parcos. ¿Cuál es la opinión de Aumente? Bueno, es que cada, llevamos dos años nada más, es que esto es un tema que es muy complejo y complicado y difícil, no es un tema fácil. Tenemos un espacio y un espacio muy limitado físicamente y el año pasado pues hicimos un tipo de montaje de palcos de una forma y este año hemos cambiado a otro tipo intentando que los palcos fueran un poquito más chiquitos porque había el año pasado mucho espacio, eran palcos muy amplios y se veía, la verdad, como un derroche de espacio y después había pocas personas. Entonces también daba una imagen un tanto como de, bueno, mucho espacio y de San Gelado. Y este año pues se han modificado y se han llevado a espacios más chiquitos donde yo creo que estaba mejor y después también pues eso también está en revisión. O sea que el año pasado hubo una zona donde algunas personas no veían y se quejaban y este año hemos intentado cambiarlo. También hay otra zona donde, bueno, y después también todo el mundo lo que quiera es estar dentro a medio metro de cuándo para tocar es que claro es que lo queremos todo, es que eso es muy difícil y después yo voy a hacer una crítica a mí mismo. Yo solamente he estado un día en el palco, el resto de día he estado dando vueltas por el ámbito y por todos lados. O sea, no me he quedado quieto porque quería ver y escuchar lo que las personas decían. pero el viernes con el grupo de compañeros porque solamente hemos estado del equipo de gobierno los compañeros del Partido Socialista. Izquierda Unida no va al palco, o sea, no existe. No, no, las que no quieren sino que no van a ser se pueden van a ser enfermos sobre el palco. Los compañeros del grupo socialista somos los que todos los días hemos... Y entonces yo les dije que yo prefería que me dieran el día que quisieran porque como estaba todo el día allí pero que me dieran el día. Entonces me dieron el viernes, ¿no? Y yo cuando llego allí y me senté el viernes en la parte que están los capitulares de gobierno, ¿no? En la parte derecha yo me encontré con que uno de los palcos salía y no veía. O sea, se han puesto delante del palco de autoridades en la parte delante y yo el año pasado veía mejor y este año pues no, digo como crítica me refiero de que bueno, ha habido un diseño y nosotros veíamos la puerta del puente la entrada y este año Paco me parece... yo al menos hasta que no llegaban y giraban no, por lo tanto este año hay que solucionarlas me refiero... No, me digo digo que son elementos que siempre y tendremos que hacer con más tiempo yo creo que tenemos que hacer con más tiempo porque vamos después agobiados por el tiempo el tema de presupuesto hay una serie de... que yo no voy a explicar aquí porque yo paso también mi Semana Santa interior me refiero interior de sufrimiento antes de llegar a la Semana Santa porque esto parece ser que esto es un huevo que se echa frío esto es muy complicado muy complejo y cuando entra dinero público es todavía más complejo o sea que todas estas cosas hay que tener cuidado entonces claro el montaje pues yo creo que hay que hacer un montaje que fuera definitivo pero todavía es imposible todavía seguro que el año que viene tendríamos que modificar yo creo que tenemos que retirarnos de lo que es la puerta del puente por el tema que ha habido de temas de patrimonio para evitar cualquier tema y entonces encajar a lo mejor bueno por otra forma de eso pero definitivo yo sé que no es y iremos modificando iremos cambiando porque todo es complicado Sí Bueno yo creo que este año se ha ganado bastante con el nuevo montaje creo que el aspecto que presentaba la Semana Santa era la verdadera era espectacular y efectivamente pues como dice Emilio hay que hacer todavía ajustes todavía hay margen de mejora aunque somos conscientes de que siempre vamos a protesta porque el cordobés quiere verlo todo en el sitio en el que esté es que el año pasado yo no veía pero este año que veo bien me molesta que cuando me giro hacia atrás tengo un palco que me tapa la visión unos 15 grados y eso no lo tienen que quitar entonces es muy difícil que el cordobés se vaya satisfecho de algo entonces partiendo de esa base bueno vamos a tratar de seguir mejorando cosas de seguir bueno pues puliendo detalles lo que dice Emilio también es cierto ahí tenemos que tengo que sacar una lanza a favor del montaje porque claro es que eso se solucionaba bajando el palco de autoridades un poco más hacia la izquierda pero claro como teníamos que dejar un paso para la posibilidad de que entre un camión de bomberos y se había subido el palco que había en el otro extremo del ángulo para que la señora de la tienda tuviera 5 metros de apertura delante y no le estropeáramos el negocio pues claro al subir eso el palco nuestro se ha desplazado más a la derecha con lo cual nos entorpecía el palco que se había montado en un comienzo palcos que estaban todos puestos en su plano y que bueno a la hora de montar cuando te das cuenta de que existen estos pequeños inconvenientes ten en cuenta que habían desaparecido palcos de otros sitios y había que reubicar a esas personas no sabíamos tampoco cómo iba a resultar el tema de la reducción del tamaño de palcos cuántos palcos al final no iban a resultar por lo cual se estableció de primera hora en ese nuevo plano pues colocar esa línea de palcos delante yo creo que como te he dicho hay margen de mejora pero creo que el aspecto de la carrera oficial este año era espléndida de eso no tengo ni idea porque como yo lo he visto desde fuera no sé si aquí no se tiene ni idea y se habla que puede hablar de lo que tú quieras si hay ningún problema aquí hay libertad yo sí quiero yo sí quiero ser un poco crítico un poco con el con Emilio con el precio sin ánimo de maldad y en el tema yo creo que desde mi punto de vista desde mis criterios personales por lo tanto no es y tampoco tengo un conocimiento tan profundo como pueden tener ambos pero yo creo que la decisión del montaje por parte de la educación fue precipitada esa toma de decisión yo creo que haberla hecho en la cuarenta y tal es un elemento que se podría haber planteado desde septiembre había habido tiempo para ir trabajando en la idea yo no sé hasta qué punto el acuerdo existente puede tener yo no pero a lo mejor Emilio o el ayuntamiento puede tener algún tema de de problemas en algún con los temas de los acuerdos de los presupuestos de las cosas que esperemos que el Partido Popular ahí tenga sentido en este caso de Estado sentido de proyectos de ciudad yo creo que hombre porque todas estas cosas luego están en la calle también cada uno las presenta pues yo hablo desde la poca información que tengo sobre ese asunto pero en fin no es un elemento que a mí especialmente me preocupa yo creo que se ha mejorado bastante en ese aspecto de los palcos de la visibilidad sobre todo de cómo se han colocado y el tema este estilístico ya si podríamos decirlo que que ha hecho que que el conjunto quede bien yo en ese sentido felicito a todos los que hayáis estado en esas puestas en los palcos y por último que señalaba y apuntaba Emilio sobre el tema de la puerta del puente el patrimonio estamos yo aquí buscando fotografías porque como sabéis que vivo cerca me dedico a hacer fotografías de esa zona cada vez que paso bueno pues he estado buscando aquí la fotografía de la puerta del puente que se la llevo haciendo en invierno primavera y verano yo soy colega está en un día de hoy permanente escribí un artículo lo mandé y fui de la opinión que manifesté y digo como no intervengamos ya el día que vayamos a intervenir nos costará un dineral no existe un elemento de material de conservación constante de cuidado constante joder ahí está está justo la puerta del puente ponedlo delante lo vais a ver a la jamba a los lados derecha e izquierda y además le falta ya que un día llegue un niño jugando y tire ya de la tela esa empieza a tirar de la tela jugando sin querer chiquillo y cuando acordemos pues tengamos más para acá eso lo tengo yo aquí por fotos eso lo tengo yo más que primavera y verano lo mismo que si nos vamos al puente todo el sistema de iluminación que tenemos en el puente por los tontolabas que se dedican a grafitear pues nos tienen hecho una pena una pena pintado yo entiendo que al menos el ayuntamiento no puede estar todas las semanas cambiando aquello pero porque la gente es mal educada pero ya está y eso también que está en ese aspecto patrimonial en cuanto a lo que apuntaba José Juan de haber empezado antes a plantearse la instalación tiene algo que decir bueno si se hubiera planteado antes hubiéramos tenido más tiempo para hablar con la empresa pero el tiempo no ha sido a la hora del montaje no ha sido un factor determinante la empresa es la única empresa que hay en España que tiene capacidad de montar una semana santa como la que ha montado aquí en Córdoba entonces bueno creo que de primer momento antes incluso ya de que cerráramos todo ya habíamos hablado con la empresa ya habíamos visto las posibilidades de que se pudieran hacer los materiales la empresa ha creado mucho material entonces bueno creo que si se hubiera visto y se hubiera cerrado antes el acuerdo pues habríamos tenido más tiempo para que la empresa hubiera dado tiempo pero creo que finalmente se han cumplido los plazos incluso se ha montado en menos tiempo de que se montaba la otra carga oficial desmontar ya ni te digo se ha desmontado en un solo día y creo que bueno ha habido una persona de la agrupación allí todo el día durante todo el tiempo de montaje ha habido una persona contratada por la agrupación para que estuviera allí pendiente de todo de cómo se iba montando todo incluso llegamos hasta el detalle de que no se podía ver ningún tubo de hierro desde fuera todo tiene que ir tapado por delante con el plástico rojo y si tú observas y ves fotografías verás que no se ve un solo tubo en toda la carrera oficial entonces el mayor o menor tiempo no ha sido en este caso no ha influido a la hora del montaje y bueno creo que lo que es importante es que ya sabiendo que se va a montar en años siguientes o así pues podamos seguir con la empresa que lo monta pues viendo qué mejoras se pueden hacer qué piezas son necesarias hacer o cambiar o sustituir o hacer con ellas otras cosas y tratar de ir puliendo los posibles detalles para futuras ediciones según vosotros qué otros aspectos hay que cambiar aparte de lo que habéis señalado ya la educación y el civismo de los ciudadanos eso va a ser difícil no vargo eso va a ser difícil no sé cambiar yo ahora todavía tengo la semana en lo alto y yo veo me despierto por la noche y veo escenario y veo cuestiones todavía sinceramente no he llegado a ver qué cuestiones hay que cambiar yo creo que bueno ahí tenemos el tema de lo que se ha puesto este año para que no hubiera acumulación de personas eso en un principio el mismo domingo que era una parte de arriba y la parte de abajo estaba completamente vamos prácticamente diáfana eso se monta en sevilla o sea eso no es una cosa que nosotros hayamos inventado eso es que en sevilla donde está la carrera oficial y donde no hay carrera oficial para que las personas que viven en sus casas puedan pasar y no molestar las que se quedan viendo la semana santa pues tienen ese tipo de allí parece ser que funciona bien aquí fue la primera vez que lo pusimos era un tono amable porque era una chapa allí pero por abajo estaba claro cuando el domingo en el ruta que nos encontramos por la tarde-noche que se ponían de rodillas debajo para hacer fotos y originaban más tapón que si no tuviéramos la valla que hicimos pues tuvimos que inmediatamente poner las lonas que nos habían sobrado de haber forrado los paneles de los palcos pues inmediatamente ponerla y amarrar para que las personas no se pusieran debajo de rodillas para impedir que la gente pasara es que esto vamos sobre la marcha y entonces yo creo que eso el año que viene pues con tiempo veremos a ver también ver los lugares donde también ha habido mayor problema de mayor aglomeración a lo mejor algún sitio habría que estudiar el tema de silla quitar silla para ampliar las zonas de paso y me estoy refiriendo a la esquina de la calle judería que es una esquina es un recodo ahí complicado porque es muy estrecho y ese sitio hay mucha gente que le gusta ponerse para hacer las fotos y claro para que salga también la torre de la catedral y entonces es que es complicado y todo no se puede y encima una mujer que yo vi con un cochecito así y esto es complicado pero yo creo que bueno habrá que ver sobre todo los puntos un poco pero hay otro tema vamos a ver por ejemplo ronda de izaza ronda de izaza es un sitio espectacular bueno pues yo he estado observando una cosa curiosísima la parte que pega al río estaba completamente llena de personas y la parte de arriba estaba casi semivacía o sea si es que no lo entiendo o sea ¿por qué? pues por una razón porque no sabían llegar a la parte de frente a la parte de la ribera no sabían llegar porque no sabían andar para dar la vuelta y volver allí porque claro no podías cruzar por medio porque estaban las vallas esas de rojas que estaban allí por lo tanto no podían pasar cuando estaban pasando los pasos pero si tú sabes moverte pues tú te das la vuelta llegas a un sitio das la vuelta y apareces y no había nadie y era un espacio amplio pegado a la puerta del puente y no había nadie y era una foto magnífica y yo decía digo ¿por qué? no sabemos andar no sabemos movernos no sabemos desplazarnos entonces cogemos un sitio y nos quedamos allí yo creo que primero no se disfruta de la Semana Santa yo creo que la Semana Santa donde ya lo he dicho antes hay muchos sitios San Pedro la salida del rescatado hay muchísimos sitios lineros en toda esa zona hay muchos sitios para ver la Semana Santa para quedarme en un sitio quieto sinceramente creo que pero sí tendremos que buscar cosas ¿qué otro aspecto habéis visto por aquí? todo parece que ha ido fenomenal yo he dicho esta mañana perdonad que estoy muy feliz pues yo voy a decir una cosa que hablo lo lamento mucho porque hay personas que le sientan mal la felicidad no, no, no no, no no, no no, una broma lo que estoy diciendo muchas veces los insultos mayores que tú le puedes decir a una persona oye yo soy feliz porque como una envidia tú eres feliz y tú con más cara es feliz coño yo soy feliz y en este ámbito pues soy feliz y me gusta todo esto porque soy feliz pues eso fastidia bueno pues mira lo lamento mucho yo lo que quiero decir es que estamos hablando de la Semana Santa como manifestación como expresión como colectividad pero hay que decir también una cosa la Semana Santa completa solo se tiene desde la experiencia personal o sea la experiencia personal todo esto toda esta infraestructura se hace para que vengan a vernos magníficos pero también para que la persona que decide vestir su tónica tenga una experiencia satisfactoria dentro de ella y tengo que decir que del mismo modo que antes hemos hablado por ejemplo de la media maratón todo eso se hace para que el corredor sea feliz corriendo aunque llegue el 428 y al final he terminado la media maratón de Córdoba pues hay que pensar también que esto aquí yo no calculo podemos tener unos 10.000 nazarenos si no llegamos en torno 10.000 personas se han vestido de nazarenos 11.000 12.000 se han vestido de nazarenos y que todo esto le ayude a llevar una estación satisfactoria y que uno cuando se quite la túnica diga que feliz he sido como dice Emilio yo creo que eso es lo que le da sentido a todo esto porque las expresiones colectivas no son más que la suma de expresiones individuales personales e intransferibles y quiero romper una lanza por la experiencia personal de la persona que decide participar en una estación de penitencia como nazarenos como costalero como acólito o como músico nuestra carrera oficial es tan rica que tenemos también un espacio reservado a que el cofrá de disfrute que es el interior de la santa iglesia catedral la verdad es que la experiencia de entrar al interior del templo en el silencio eso sí que es exclusivo y privativo y privado yo voy a decir una cosa yo no he podido entrar ni el año pasado porque no me ha dado tiempo pero es verdad que es verdad que Emilio se pasa la semana santa entera trabajando y no podía entrar y obvia decir yo voy a confesar otra cosa estoy disfrutando viendo la cantidad de fotografía que hay un montón de redes y eso algunas fotos son impresionantes impresionantes de verdad una maravilla de fotos y son personas que no son profesionales pero claro como si tenemos los artilugios que tenemos pues tenemos la parte buena del artilugio y la parte mala de la parte buena que es que hay muchos fotógrafos y vale muy barato porque no vale nada la foto esa ya hoy digo económicamente antes nos costaba 25 pesetas cada diapositiva ¿acordáis? ahora ya es gratuita pero hemos avanzado pero hay la parte mala que como eso todo el mundo tiene todo el mundo quiere estar en un punto y ahí amigo es donde tenemos el problema pero emilio que si tú vas al interior de la catedral sigues trabajando porque allí pasan las que ya te voy a confesar otra cosa para que ahora que estamos aquí de confesión yo hace mucho tiempo que no me confieso pero te voy a decir una cosa mira un tío mío manolo aumente que era febre antes como he dicho que él tenía en algunas antas de paso él ha trabajado mucho antes en la ofendería en algunas cofradías y concretamente la del Cristo de la Caridad tiene algo y en ánimas también bueno pues hizo una custodia de plata una maravilla y el cabildo la compró afortunadamente la compró el cabildo porque se iba a malvender yo me había llegado a oídos me habían llegado a oídos de que intentaban venderla económicamente en fin una serie de cuestiones ya que no vienen al caso pero me enteré que el cabildo la había comprado bueno a mí Pérez Moya hemos hablado muchas veces oye Emilio cuándo vas a venir a ver la custodia todavía no he ido toda maravilla y hay una maravilla aquí como te vean maravillas como te vean entrar a la catedral tus amigos te van a decir algo bueno pues también te decía otra cosa a una encuesta Paco que también es curiosa yo la hago mucho y pregunto usted ha entrado en la mezquita catedral alguna vez ciudadano de Córdoba el que empieza así a respirar y a dudar digo este no ha entrado no ha entrado puede entrar cuando quiera con su DNI y no paga nada el colmo ya de los colmos es cuando le pregunto si ha ido a Medina Zahara nadie ha ido a Medina Zahara y yo me pregunto pero bueno vamos a ver esta ciudad como se nutre si tenemos dos elementos patrimonio mundial yo lo digo para provocar para que vayan a verlo para que disfruten para que entiendan que hay cosas en la vida que uno es feliz viendo esas maravillas que afortunadamente tenemos en esta ciudad ese es un elemento también fundamental aquí la gente no se mueve no va a los sitios no sabe que tenemos se trae también que por cierto voy y me encuentro solo con mi mujer los dos solos allí en medio de un espacio inmenso es una pena sinceramente a mí se venía hermanos que cuando veo esas cosas de mi ciudad que quiero y de mis ciudadanos que quiero que sean cultos y que disfruten eso es una pena lo que tú decías siempre pues bueno hoy me he lanzado aquí tenemos un minuto para cada uno vamos a empezar a la inversa Antonio Barro tu minuto muchas gracias por estar aquí he sido muy feliz esta semana santa viendo las estaciones de penitencia y sobre todo he sido muy feliz participando como nazareno en la mía presidente pues yo también he disfrutado muchísimo de esta semana santa he disfrutado como espectador y he disfrutado también como dice Antonio participando en ella yo no participo bajo la túnica participo al lado del señor como hombre de como auxiliar de mi capataz y creo que sinceramente tenemos una grandísima semana santa y una grandísima carrera oficial el sábado santo estuve invitado en Sevilla y si esa carrera oficial la montamos en Córdoba nos corren una gorraza ahí queda eso emilio yo sinceramente la responsabilidad me puede y como me puede y además soy bastante perfeccionista yo me gustan las cosas muy bien hechas muy controladas tengo una cultura que tengo del trabajo bien hecho y además me considero también en ese aspecto bastante fuerte conmigo mismo no con los demás pero primero conmigo mismo y entonces como soy responsable de este tema concretamente pues le dedico mucho tiempo y le dedico mucho esfuerzo a que esto funcione bien uno solo no puede hacer todo porque es imposible pero se tiene que rodear de personas realmente que le dedican también mucho tiempo y mucho esfuerzo y es donde te das cuenta de la valía de las personas y en esta semana que yo me he dedicado la mayor parte de la semana no a estar como he dicho antes en el palco sino moviéndome por el seco y por un montón de sitios hay personas que le dedican a esto mucho tiempo y yo sinceramente sin necesidad y sin obligación de estar a determinada hora en lugares que no tienen porque su trabajo ha terminado yo eso me merece mucho respeto y en ese aspecto yo creo que hay que lanzar una lanza por ese tipo de trabajadores de lo público que le dedican un esfuerzo improbo si no esto sería muy complicado José yo la verdad que comenzábamos al principio diciendo valorando muy positivamente todo lo que ha sido la semana santa parece que en todos los órdenes ha sido muy brillante muy brillante reitero antes de que fuese la semana santa ya lo escribía en algún artículo en que estaba convencido en que la agrupación y la labor que hace Emilio el equipo que coordina Emilio iban a obtener un resultado extraordinario y así ha sido parece que lo han hecho magníficamente y cuando hablábamos del trabajo del espíritu de consenso me gustaría pues en ese estilo que también me caracteriza un poco de ser crítico ya me gustaría que bueno pues que más gente dentro del ayuntamiento o otras administraciones tuvieran ese espíritu no de acogida ese espíritu de buscar siempre el consenso el trabajo bien hecho yo creo que eso sería muy importante para la ciudad de Córdoba como diría cogiendo frases también de otro socialista a Córdoba no la conocería ni la madre que la parió si realmente hubiera un trabajo de consenso y de mirar por la ciudad de mirar realmente de corazón por la ciudad de Córdoba yo reitero mi felicitación a todos los que habéis trabajado a toda la gente que habéis estado organizando todas las actividades habrá seguramente ahora en la revisión tranquila elementos que corregir a mí se me ha dejado me he quedado en el tintero con que creo que un punto a estudiar detenidamente es la confluencia de Cardenal González la calle la feria eso es un sitio que hay que darle una pensada también a esa zona porque se está convertiendo en una zona sensible yo creo que habría que darle una pensada pero en fin es cuestión de que los técnicos como bien decía Emilio que son los que saben no digan que es lo más apropiado yo felicito está aquí Emilio está el presidente felicito porque nosotros que hemos estado detrás de la cámara hemos estado viendo las imágenes hemos ido comentándonos como hemos podido pero y hemos visto unas imágenes espectaculares nosotros nos han seguido gente de todas partes hemos estado hablando con soldados desplazados de corda desplazados en Irak hemos estado hablando con ellos en tiempo real que porque uno de ellos era incluso costalero del Cristo de la clemencia pues con gente que estaba en Letonia en Paraguay en Francia en Italia en Alemania hemos estado hablando en tiempo real con ellos y me parece que que lo que se está haciendo o estamos haciendo entre todos hay que seguir hay que seguir cuidándonos y nos vamos a alegrar dentro de dos o tres años mucho más de todos los pasos que se están dando ahora pues muy bien muchísimas gracias José Juan tú eres portavoz como quien dice de los medios de comunicación el magnífico que trabajo que han hecho todos los medios de comunicación de Córdoba para llevar la Semana Santa a muchos lugares felicita a esos medios también está PTV que está dentro de ese hemos tenido no sé si lo conocen todo el mundo pero lo decimos sí que hay un trabajo participado de todos los medios de comunicación no solamente de las televisiones sino también de la prensa escrita del internet también de la prensa en internet y de distintos hablar trabajamos conjuntamente y hay un objetivo común es esta mayor difusión en la que todos colaboramos yo creí que un espíritu de colaboración de todos los medios extraordinario pues muchas felicidades igualmente Emilio Aumente gracias por haber compartido este momento con nosotros y transmite yo creo que que soy portavoz de los cofrades que luchan por la Semana Santa que ojalá Emilio Aumente continúe como delegado con la hermandad cordobesa y en ese aspecto mi mujer manda mucho presidente vamos a ver en las próximas si sabe tiradero yo creo que ha sufrido tanto que va a gozar las de Villadiego en la vida esta Paco uno piensa determinadas cosas pero después hay avatares que surgen de lo más insospechado no no solamente externos sino internos y te hacen a lo mejor modificar muchas cuestiones pero una mujer pesa mucho mi mujer yo mira el otro día el día 1 de abril hicimos 40 años de casado yo me llevo muy bien con mi mujer nos queremos mucho afortunadamente hemos tenido una vida magnífica tenemos un hijo que por cierto está trabajando en Suiza el sur y lleva 8 años ya el arquitecto allí aquí no había trabajo y bueno y sinceramente yo me guío mucho por ella porque tiene un olfato que yo muchas veces no lo tengo y acierta y ahora en este tema no te voy a decir el olfato que tiene presidente transmite la felicitación a todo tu equipo especialmente a tesorería por lo que han bregado con los palcos y por supuesto a la vocalía de estación de penitencia y a ti como portavoz de ese equipo muchas gracias muchas gracias Antonio Barbo es un placer siempre contar con tu presencia muchas gracias ojalá ojalá duremos mucho tiempo viéndonos en estos asuntos ¿vale? si pero yo ya desde así invitado de vez en cuando sin compromisos directos que es más cómodo para festivales como los torares un festival solidario y punto si eso de grandes ferias ya no gracias por la atención prestada y esperamos el próximo miércoles aquí en Sentíco ¡Gracias! 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 Cabildo Catedral de Córdoba ha patrocinado este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!